Buenas, buenas. César Guadiles, Guadiles, nuevamente. La calle Concepción, Guadiles, es una de las calles más largas de esta ciudad. Creo que incluso es la calle más larga. Voy a aprovechar que voy bajando por aquí, por esta parte de la calle Concepción, para irles contando lo que veamos aquí. Esta es la esquina donde está ahorita, ¿ves? Esquina del Juan José Abreu, le dicen, porque por allí está el liceo Juan José Abreu. Allá, en la otra esquina, es la esquina del Chachachá. Por aquí tenemos, aquí funcionó durante muchos años el fotoestudio Lesama. Muchos se recordarán. ¿Qué va ahí? Muy conocido aquí en Guadiles. Aquí, ¿qué me les puedo decir? No vamos para allá arriba, vean ya. El Topo Zamorito, la máxima altitud del municipio. Bueno, vamos ahí bajando. Vamos bajando aquí. ¿Verdad? Viste la calle Concepción. Viste la... Aquí nació mi hija Genesis. Una clínica que está aquí. Que por cierto, vean, cuando dan el permiso para construir esto, ni siquiera le dejan retiro. Seguramente en la alcaldía, los que dieron ese permiso, alguien se poseyó dinero porque hay que dejar retiros para eso. Eso lo dije adelante, los que estaban ahí parados, ¿no? La verdad, la verdad, Jesús creo que habló algo de eso sobre la verdad. Que la verdad, aquí me vi la profesora Elba Reverón, la gran educadora, ya murió. ¿Verdad? Esto era un club también. Creo que le decía el Club Navarro. Ahí llegamos a hacer minitecas, verbenas, para recaldar fotos por nuestra promoción. Seguimos aquí, vean, RTV. RTV Deportes, un negocio que ya no funciona como venta de artículo deportivo, pero sí lo hizo durante mucho tiempo. Aquí todos se compran los trofeos, las medallas, las placas, los balones, los guantes. Todo lo que los muchachos necesitaban para hacer deporte, se compraban aquí. Este negocio, y ahí no sé qué funcionará. Ustedes de la familia, no me recuerdo, creo que son... Yo creo que son un reverón, muy ímparo, no recuerdo. Bueno. Ustedes de la profesora, es bastante vieja, miscelánea en San Onofre. Hola. Bueno, aquí vivió la profesora, bueno, la profesora no, Camila, Camila Espinosa. Gran mujer, Camila Espinosa. Camila Espinosa siempre recuerdo en el año 2009, en el año 2009, estando el alcalde Osvaldo Sifonte, yo trabajaba con Osvaldo, en la misa de lo que fue del 3 de mayo, o del día de San Pedro, no recuerdo realmente. Entonces, todos los radicales, los radicales, que ellos no entienden de que, de que el hecho de que uno no esté contigo, no quiere decir que uno esté en contra tuya. Entonces ahí parece que, no sé si llegó Capriles o algo así, a esa misa y empezaron a gritarle que fuera de aquí, Caprichito, vete, vete, vete dentro de la iglesia, todito. Eso fue en el 2009. Este, claro, yo entiendo la posición de Osvaldo también. O sea, le decían, párate y dile que se dejen de eso, no sé qué. Osvaldo lo que optó fue por irse. Yo entiendo la posición, ¿no? Pero bueno, en esa trifulca que se armó, a Camila la tumbaron. Creo que le produjeron una herida en la pierna hacia la Camila. Y por el gusto, porque eso, lo que pasa es que ellos no entienden cuando uno le dice las cosas. O no entienden bien, pues ya yo no voy a dar consejo de nada. Aquí vive la maestra, siempre se me olvida el nombre de ella, ¿vale? La maestra, se me olvida, de verdad. No sé por qué. Espero que no sean indicios de una cosa rara. No me acuerdo, me acuerdo, de verdad. Ella pilló toro. Bueno, este, ellos me entienden esas cosas, de que eso, eso perjudicó bastante a ese partido en Guatire. Yo creo que de esa vez, más nunca, el Partido Socialista Unido de Venezuela, creo que no ha ganado más en Guatire. Creo que no, de esa vez. O sea, ha ganado elecciones, pero cuando se suma todo, pero lo que es Guatire, Guatire. O por lo menos, el casco central de Guatire. Más nunca lo ganó. Bueno, la clínica veneranda, ¿verdad? Sigo por aquí. Y aquí voy llegando. Esta es la calle Concepción, yo lo voy a dividir en dos partes, o en tres, porque la calle Concepción es muy larga. Perdón, que no he conseguido a nadie conocido. Esta es la calle Brio, allá arriba es Tercea. ¿Cómo está el marito? Aquí está la funeraria de José Fuente. ¿Verdad? Funeraria de José Fuente. Seguimos. Seguimos, seguimos, seguimos. No he hecho ningún corte para que puedan misalizar todo, ¿no? Esta casa era de, 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 de Pachequito. Pachequito, creo. Creo que ellos están emparentados con la, con el, con Régulo Rico, no me acuerdo. Por aquí, los morochos. ¿Cómo está, hermano? Pino. Aquí tengo la. Buenas. Eso se ve sabroso, José. ¿Cómo está? Hago grabando un video para Guatire en YouTube. De la calle. ¿No lo has visto? He visto algunos videos que suben. Ajá. ¿Y todo bien? Pero eso ahí, si lo están vendiendo, Como unos compras y están por allá adentro. La gente compra. Sí, ah, porque ya también hay unos clientes que. Anda, nos vemos. Bueno, y aquí tenemos la, el Cristo, el Santo Cristo de Guatire. ¿Verdad? Ya. Viene Semana Santa, por cierto. ¿En qué? Dos semanas de Semana Santa. Hoy es, hoy es el Día Internacional de la Mujer, el 8 de Marzo. Saludos a todas las, todas las mujeres. Ese día, fue Clara Seckin, una socialista alemana, creo que alemana, que propuso este día como Día de la Mujer. Y creo que en honor a, ese árbol también es bonito, ese sapán, y que en la guerra que le declararon a los árboles no estén incluidos. la, la, fue un honor el Día Internacional de la Mujer, una mujer, creo que fue en Chicago, no me recuerdo, en Nueva York, creo que fue en Chicago, una mujer que estaba protestando y en huelga y las quemaron, los patronos, los patronos contrataron a unos mercenarios y para que las atacaran, pues, murieron varias de esas mujeres. Todas esas cosas que nosotros ahora conocemos como vacaciones, comedores, bonos, bonos de alimentación, días libres, días feriados, aguinaldo, utilidades, todas esas cosas, es producto de esas luchas. Antes se trabajaba de lunes a lunes, 12 horas diarias, y no había derecho a nada. La gente empezó a luchar, a luchar, para obtener más beneficios. Y bueno, y se logró, se lograron muchas cosas. Todavía falta mucho lograr este mundo. Bueno, mire, terminé, terminé en la calle Concepción. La calle Concepción y ya aquí, ¿verdad? Y aquí en la calle Rivas. Calle Rivas, que es con B de vaca, ¿oyeron? La calle Rivas. Bueno, y la calle Rivas se prolonga para allá. Ok, vean ahí dice, calle Concepción. Esto había que meterle mano a esto. Esto debe ser de, no sé si de la gobernación o de la alcaldía. Si iba a hacer algo aquí, después no se hizo nada. Pero es una edificación que se puede aprovechar para algo, ¿eh? Para un centro, no sé, de atención a la infancia, atención a la mujer, a la familia, dar charlas, talleres, hasta un salón, una biblioteca, algo, un X. Pero miren, eso se permanece así. Y seguro que a lo mejor, y lo otro, lo tengo que decir, yo tengo que decir estas cosas. Seguro que a lo mejor la alcaldía, como el alcalde actual de este municipio, no es del PSV, seguro que si el alcalde se propone de repente hacer algo aquí, no lo dejan ni entrar ahí. Es más, me atrevo a secundar que ni siquiera tiene llave de ahí. Y eso ahí, eso ahí me armando, porque algo así como que nosotros no vamos a hacer nada, porque tampoco raciar acá nada, algo así. Entonces, esa es la gente que dice que ama al pueblo, y de verdad me perdonan, o sea, me perdonan esos comentarios, pero es que tengo que decirlo. Este árbol, este árbol es un javillo, y creo que le tienen la vista puesta. Hago desde aquí un llamado a mi amigo Noria de Protección Civil, que bueno, esto se está partiendo aquí, pero, pero no deberían de cortar este árbol. Bueno, la otra vez pasé por aquí y cortaron unas palmeritas que estaban aquí, unas palmeras, y ahí está, y les dije, bueno, pero porque ustedes están cortando esa palmera en un parque donde deben haber árboles, o sea, no me subieron a responder, simplemente, ¿qué? Las mandaron a cortar, no sé qué expliqué, por qué razón lo hicieron, porque esa es otra cosa, uno pregunta y no te dice, pero es que hay que se vaya de una pamate, para los que me ven de otras partes del mundo, este es el templo parrocal de Guatires, vamos a decir que esto es la misma calle Concepción, o sea, que no he terminado realmente, esto es la calle Concepción, y terminada por allá.